Hola a todos, soy Inello D'Angelo. Me presento para los que no me conocen o quizás me habéis visto por primera vez el pasado viernes presentando el Congreso Internacional de la MLS. Pero realmente yo son más de 36 años que vivo y trabajo en el sector inmobiliario. Por esto, el día 17, con nuestra amiga Jasmil de Real Server, hemos organizado un workshop específico para ti. Será a las 4 de la tarde, horario de Perú, Panamá y Colombia. 5 de la tarde para los compañeros de Puerto Rico. He preparado para ti un workshop pensando exactamente en lo que te puede interesar. Hablaremos de planificar y programar el trabajo inmobiliario, hablaremos de método operativo, hablaremos de liderazgo, hablaremos de muchas cosas. Por lo tanto, el día 17, toma nota, no te lo pierdas y estaremos una hora y media abundante juntos. Chao. Seguíes.